hoy nos encontramos trabajando para hacer una caseta para tener para resguardarnos cuando tengamos todo esto sembrado y vayamos a guardar algunas herramientas o algunos granos así que nosotros tenemos que ir a hacer el cucayo ya mismo van a ser las 12 del mediodía así que bueno hemos llegado ya la casa y lo que vamos a hacer es un arroz con pollo pero a mi papi siempre le encanta el ají por eso tiene aquí una mata de ají así que vamos a hacer el famosísimo el famosísimo ucho o ají este de aquí este especie se llama rocoto este de aquí entonces vamos a hacer en la piedra tradicional así que vamos a cosechar ya esto vamos a hacer el tradicional ají pero mientras tanto vamos a hacer para la olla para hacer el arroz y lo que sería nuestro querido pollo frito vamos tenemos listo aquí nuestros ingredientes el arroz y el pollito que vamos a hacer pollo frito vamos a hacer arroz con pollo frito y nuestro ucho tradicional ahora sí vamos a poner nuestro arrocito en una olla y vamos a esperar unos cuantos minutitos ya ahora sí estamos desmenuzando nuestro pollo sabroso sabroso y para luego hacer de freír y ahora sí después hacemos el ají porque recuerden primero las cosas que tardan un poco y después ya hacemos el ají tenemos aquí listo ya nuestro pollo estamos haciendo con harina pero no encontramos harina la verdad es que es saludable cuésteme si ustedes también han hecho con otras harinas que no sean harinas de maíz tenemos casi listo nuestro pollo está medio café pero es por por la harina ya bueno la verdad es que si vamos a hacer el ají es el momento de hacer nuestro ají tradicional ya tenemos todos nuestros simplemente aquí bueno falta un poquito de sal y nada más ya esto es lo más tradicional que hacía mi papi ahora para poder hacer este aquí hay que tener muchísimo cuidado porque esto de aquí pica demasiado ahora el primer paso ya tenemos lavado le vamos a quitar lo de arriba ponemos ahí uno y de la misma manera sacamos esto hay que tener muchísimo cuidado y para que no sea tan picante ponemos tomatito de agua listo ahí y ahí sí todito ahí le incorporamos esto sí ya va de lejos lejos no más porque ya sabe sabe salpicar entonces hay que tener mucho cuidado bueno después de que aplastamos todo le hicimos así tenemos esta consistencia le vamos a poner un poquito de sal para que le dé un sabor también ahora sí si es que está muy picoso se pone un poquito más de tomate bueno ahora sí ya tenemos listo nuestro ají ya no está tan picante ahora sí le vamos a poner en esta ollita ya tenemos nuestro pollo frito nuestro arroz y el ají que más le gusta a mi papi ahora sí ya tenemos listo nuestro coca y yo que nos vamos a ir a dar a mi mami así que vamos ya tenemos todo listo bueno ya hemos almorzado como acaban de ver ahora sí nos toca ayudar un poquito y nos vamos espero que les haya gustado este vídeo así que yo para haber visto este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo